Saludos cordiales a un nuevo programa, el número 21, y seguimos con el dichoso virus que nos deja prácticamente respirar a casi nadie y menos al turismo, y sobre todo al sector tan importante que tenemos en el archipiélago canario como es el turismo, por cierto. Vamos a ver si con la nueva vacuna llega la solución y podemos tener una vida bastante normal. Sin embargo, pese a estos inconvenientes y nuestros hoteles y bares y restauración siguen con bastante problema, nosotros aprovechamos la oportunidad para seguir desarrollando muchos más programas que lo único que pedimos es que se suscriban a este canal. Sin más dilación por mi parte, vamos al índice de programa de esta semana que creo que es del interés de todos ustedes. ¡Gracias! 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 Un índice con muchos actos culturales y para empezar estuvimos en el castillo de San Felipe, de la ciudad turística de Puerto de la Cruz, que el mismo continúa siendo la sede de proyectos de nueva iniciativa que apuestan por la innovación y la formación como facundia de la palabra a la música, puestos en marcha por culturales. Donde nace la lluvia, poesía para leer y escribir, que fue impartido por la poeta Elsa López, poeta, como decimos, escritora, editora, medalla de oro del gobierno de Canarias, toda la nueva maestra de la palabra que compartió con el numeroso público su amplia experiencia. Ellos son los más solitarios de todos los hombres. Se hablan a sí mismos de una manera que a veces resulta patética y a veces conmovedora. Van por las calles hablando en voz alta. Pienso que será para oírse mejor, no lo sé. En las calles de mi ciudad hay dos o tres. Siempre ha sido una ciudad de hombres solitarios, que levantan su voz para no quedarse aislados definitivamente. Mujeres, no recuerdo que las haya, o al menos no las voy a hablar solas, excepto llegando a cierta edad, y cuando ya lo han dado todo por perdido. Nunca las he visto en las ciudades, ni deambulando de esquina en esquina como hacían ellos, como si en las mujeres esos dislates no tuvieran cabida. Quizá porque el rumbo de las mujeres cuando pierden la cabeza, igual que cuando no la pierden, queda encerrado entre cuatro paredes, porque avergüenzan más las locuras de la madre o de la abuela que las que llevan a cabo los hombres de la casa. Mi isla siempre fue una isla de hombres solitarios que levantaban su voz para no parecer abandonados. Hace años hubo uno que hablaba con las paredes y caminaba dando bandazos, como si paseara por la cubierta de un barco imaginario. Luego se sentaba en las escaleras de una céntrica plaza de la ciudad y jugaba partidas de ajedrez, también imaginarias. De hecho, había sido un magnífico jugador, lo llamaban la pantela rosa, quizá por esa manera de caminar entre sigilosa y de largas zancadas entre partida y partida. Había otro que se sentaba en la alameda y mantenía largas conversaciones con Heráclito o Platón, discutiendo con ellos temas varios, dialéctica pura y dura. Ahora hay uno que habla con aspavientos y se para delante de los escaparates y se enfada con quien hay detrás de los cristales que no es otro que él mismo, al que ya no reconoce. Hace gestos de no estar de acuerdo con él, le levanta la voz y le recrimina cosas que no alcanzo a entender. Porque a veces lo sigo para saber de qué va su tristeza y su desorden y me digo a mí misma que no es raro desencararse con él mismo, que todos lo hacemos de alguna manera, que el otro que anida dentro de nosotros se sobresalta y se opone a lo que decimos o hacemos en ocasiones. Y entonces sucede. Movemos la cabeza para decir que no. O hacemos determinados gestos con las manos como para detenernos o levantarnos un brazo para retirarnos un pensamiento que nos atormenta. Así es la soledad. Vivir en una casa rodeada de fantasmas. Vivir aislada en tu propio desierto. No poder explicar el dolor que padeces, porque ya no hay otros que puedan escucharte y entenderlo. Y un día, de repente, delante de un espejo lavándote los dientes, miras esos ojos que ya no son los tuyos, porque ya no te reconoces en ellos. Y le dices a la que te observa desde el fondo del cristal qué pasa, qué miras. O te ves sentada delante de un televisor, comentando en voz alta las palabras de un tertuliano, o lo que es peor, respondiendo a las preguntas del entrevistador. O, lo peor aún, sales a la calle mientras bajas los escalones que te conducen a la mayor de las soledades, te descubres hablando en voz alta con quien acabas de escuchar en un programa de televisión. Y te oyes decirle, de acuerdo, don Emilio, estoy de acuerdo con usted. No cabe duda de que la ética es el refugio de la gente decente, que la política ya no es lo que era, y que la perversión de las palabras nos conduce a la perversión de las costumbres. Los demás te miran y comentan, ahí va, hablando sola, la pobre. Bien, me perdonan, pero es que es una estupidez. Fijaros si yo siento lo que escribo, que cuando lo releo, no sola, yo leo esto sola y, bueno, me quedo normal, leo, no solo hacerlo, pero no me leo a mí misma. Pero cuando leo estos textos a los demás, que me siento acompañada, porque esto, esto es, está claro, es lo que yo siento, evidentemente, yo siempre escribo lo que siento, o cómo lo siento, o por qué lo siento, doy explicaciones. Esa frase final, no cabe duda de que la ética es el refugio de la gente decente, que la política ya no es lo que era, y que la perversión de las palabras nos conduce a la perversión de las costumbres. Se lo oía Emilio Lledó, estaba él hablando, la noche anterior en la televisión, y dijo eso. Y como yo últimamente estoy un hipersensible, como dicen la gente, como es súper sensible, súper, súper, súper sensible a todo lo que sucede políticamente, y a lo que sucede en la calle, y lo que está sucediendo en este país, bueno, en todos, porque a mí todo me importa, me hace padecer, pero en mi ciudad y en mi país más, entonces, cuando escribo, escribo dolida, escribo dolida porque tengo amigos que ya no reconoce, no me reconoce, no saben quién soy ya, tengo amigos que han perdido la facultad de hablar y de expresarse, hace un ratito hablaba con Zayla de Antonio Gala. Si ustedes hubieran conocido a Antonio Gala, que lo han conocido, pero lo han conocido, pues así, dando charlas, pero yo he conocido a Antonio Gala en privado, me he reído hasta hacerme pis, o sea, decir, no puedo, no puedo, no puedo, hacerte reír tanto, 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 con tanta gracia, contando tantas historias, tantas anécdotas, vividas, inventadas, y vividas, porque él inventaba la mitad de las cosas y la otra mitad las había vivido realmente, aquella maravilla de hombre contando historias, cuando de repente, la última vez que lo vi, había perdido, no encontraba palabras para hablar, no, no, ya no me reconoció, entonces, veintitantos años de amistad, de repente te entra ese dolor tremendo de decir, pero por qué, qué nos pasa cuando llegamos a una edad, que vamos perdiendo esa capacidad, y hace poco, en una charla dije algo que, ahora repito siempre, porque me obsesiona, porque se lo he dicho, en mi casa, a mis hijos y a mi marido, el día que yo no tenga palabras, quiero morirme, quiero morirme, el día que yo no encuentre la palabra que quiera decir, que vaya a explicar algo, y no me salga, porque no me salgan las palabras, es decir, simplemente porque he perdido las palabras, las palabras se van perdiendo, se van borrando, es como esas computadoras maravillosas, pues se van borrando, tú le tocas así, y se van desapareciendo poco a poco, todo lo que está en ellas, pues está, entonces el día que mi ordenador, se borre, yo no quiero vivir más, y lo digo públicamente, para tener muchos testigos, si, de hecho, mañana les leeré mi testamento, que eso ya es poesía pura y dura, y mi testamento está escrito y editado, y lo sabe todo el mundo, hay que cumplirlo, porque caerá, sobre quien no lo haga, la vengasa, la parte bruga te ha salido, la parte bruga te ha salido, sí, sí, lo digo, lo digo muy serio, igual que digo lo de morir, porque uno cuando escribe, le da igual, esa poesía, prosa, artículos, lo que sea, uno, uno también dice lo que siente, lo que piensa, no solo lo que siente, perdón, lo que piensa, y uno lo que piensa, tiene que ver con la vida política, con la vida social, con el pensamiento, con las ideologías, con todo eso, y yo, a mí no me importa, nunca me importó decir públicamente, que estoy a favor de algo, o en contra de algo, estoy a favor de la eutanasia, por ejemplo, y lo digo, y lo cuento, y pongo ejemplos maravillosos, entonces, por qué vivir, si uno ya no vive, para lo que más desea, o más ama, o para lo que le hace vivir, y palpitar, porque uno palpita, no solamente porque tenga sangre en las venas, no palpita, porque el cerebro, te dice, mira, un pájaro, y tú palpitas, mira el mar, cómo se está, y de repente tienes miedo, y palpitas, el día que yo, mire hacia afuera, y no sepa que se sonrisca, y que vienen grandes oleadas, para qué vivir, si no sé distinguir un olor, si no sé poner palabras, a un sentimiento, el día que alguien me diga, te quiero, y a mí me suele eso, a pedir un vaso de agua, pues, empezaré, sentiré que empezó a morir, bien, esto, yo quisiera, preguntar, porque me gusta hablar con ustedes, yo quisiera preguntarle, si alguien escribe, no poesía, sino textos, donde encontrarás, ¿sí? Sí, mucho, todas, ¿verdad? Todo el mundo, todos escriben, bien, ¿y qué haces cuando lo escribes? ¿Qué haces cuando lo escribes? Cuando escribes ese texto, ¿qué haces después con él? Pregunta fundamental, Normalmente no me creo en lo que escribo, necesito, necesito, como, volver a una realidad, para saber qué escribir, porque me, como que creo otro mundo, me hago otro mundo, para escribir. Sí, bueno, es otro mundo, vamos a engañarlo, es otro mundo, claro, uno crea, la creación es, la creación es algo especial, no es que venga de la nada, eso es falso también, en literatura y en todo, en la nada no sabe nada, es decir, uno escribe porque ha vivido, porque ha vivido, porque ha sentido, porque conoce las palabras, y no sabe utilizar, sino no puede ser escribir, aunque hace poco estábamos hablando de la poesía, que no es necesario escribirla, que hay gente que no ha escrito, no sabe escribir, y que sabe muchas poesías de memoria, porque, o las ha creado incluso, yo he conocido, en el norte de la isla, cuando hacía mi tesis doctoral, muchas viejecitas, que no sabían ver, ni escribir, ni tenían de neil, y sabían, montones de poemas, que habían heredado, habían oído a sus abuelas, a sus abuelos, y también que ellas se habían inventado en su cabeza, Magdalena, por ejemplo, Magdalena me contaba cosas, Magdalena era un coche, era un coche, y sí, sí, todo eran cosas muy bien, y en una novela mía, pues no me acuerdo qué novela, no, no es una novela, o es un libro, no me acuerdo si es un poema, hay una, cito una estrofa, una cancioncilla suya, que ella me la cantaba, y se reía maliciosa, a ver qué hacía yo, tenía como noventa y tantos años, y no, y ella medio lo cantaba, como una especie de ser, y no, y no, ahora magos crudos, coma, se te tuyan pies y manos, la divina con que meas, se te llegue del santo, entonces, ella se reía, se reía, no tenía dientes, y a mí me encantaba, y tenía muchísimas cancioncillas de ese libro, que eran poemas, pequeños poemas, que ella nos iba tarareando, y nos hacía reír a todos los que estábamos alrededor, pero como ella, bueno, he conocido gente capaz de improvisar sobre la marcha, muchísimos, poemas enteros, hay un señor en Punta Gonda, que yo le edité un libro de décimas, y el libro, son décimas, pero el libro es así, el tocho, décimas de él, que él ha inventado, tenía algunas que había recogido, que había, que había estado también en Cuba, había estado en Brasil, y entonces tenía recogidas algunas décimas, pero eso es un, es un prodigio, claro, porque esa gente tiene dentro la opresión de ti, de todas maneras, no tienes por qué mirar al perdedor, para saber si eso que has escrito está bien, es real para ti, ¿no? Pues punto, ¿qué más te da señor real por fuera? Bueno, yo pienso que también son circunstancias personales, que te hacen pensar cosas que no son, Sí, sí, evidentemente, cuando yo te he leído algo aquí hoy, hay cosas que he visto, he vivido en la calle, pero el otro 40% es la reacción que yo he tenido ante ese fenómeno, claro, ahí es donde está, llamémosle la creación personal, yo puedo describir a un señor que va solo por la calle, va solo, lo veo que se para y lo cuento, ¿no? Se paró delante de una pared, pero yo, si luego hago una reflexión, y la escribo, esa es una reflexión ya escrita por mí, creada por mí, bueno, no tan creada, porque insisto en que uno no crea de la nada, siempre hay, hay un pozo ahí dentro de uno, un pozo de miles de cosas, que has oído en tu infancia en tu casa, que has vivido en el colegio, uno va acumulando dentro emociones, sentimientos, padecimientos, todo lo que te hizo daño de niña, todo lo que te hizo bien de niña, se va sumando a la adolescencia, y cuando llegas a una edad, bueno, es fantástico, es fantástico, yo, yo y cualquier persona anciana, cuando mira atrás, se da cuenta, todo lo que ha acumulado, ustedes no se imaginan, una persona tan bajita como yo, todo lo que yo he acumulado en mi vida, claro, porque hay que ser observador, curioso, eso sí, que es importante a la hora de escribir, no tener un don que no se sabe de dónde viene, que es mentira, no hay dones, hay una cabeza, cada uno tiene la suya, que es capaz de discernir, de contemplar, de organizar, de pensar, y de crear, ¿quién más escribe? Pequeñas. Yo, por ejemplo, tengo, de forma bastante, no lo hago siempre, porque es verdad que lo hago cuando me surge, pero siempre en la mesa de noche, hay una libretita, y escribo ahí con lápiz, además, sí, no sé por qué, tengo que escribir con lápiz, y a veces lo dejo varios días, o lo que me parezca, y luego, sé que la idea ya la recogí, luego lo arreglo a lo mejor, cuando lo voy a pasar a limpio, pero la idea principal, porque como muchas veces la tengo, y no la tengo, se me escapa, pero cuando me llama, lo tengo que escribir. Hay un poeta, ya murió, fui a verlo a Miami, murió en Miami, un poeta cubano extraordinario, y entonces, Lorenzo García Vega, Lorenzo, dio un curso, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, y yo asistí a ese curso, porque ya le había editado un libro de poemas, y fui a escucharlo, y dijo, explicó una cosa muy curiosa, dijo, la mayoría de mis libros, los he escrito, entre el sueño y la vela, es decir, entre, vela se llama, cuando te despiertas, es decir, hay un momento, que yo no sé cuál es, bueno, sí, porque luego, siguiendo su consejo, lo he entendido, que tú estás, dormido, pero estás despierto, ¿no? Y entonces, te vienen a la cabeza, fíjate, frases, versos, párrafos, conferencias enteras, ese momento, hay que agarrarlo, decía, en la mesilla de noche, hay que tener un cuaderno, o papeles, reciclados, y algo para escribir, y en ese momento, sentarte en la cama, y escribirlo, es como en los sueños, yo tengo a medias un libro, también en el confinamiento, y trabajé mucho, no leí nada, no me apetecía leer, pero me dediqué a escribir, y a ordenar, y tengo un libro de sueños, porque yo resulta, que no me había dado cuenta, pero los iba escribiendo, incluso en algunas novelas mías, hay trozos de sueños, que he utilizado, eso que escribía, lo he utilizado luego, lo he incorporado en el libro, ¿por qué? porque los sueños, son, aparte de que luego, te los puede interpretar, alguien que entienda de eso, yo de eso no entiendo, aunque me compré un montón de libros, para interpretarlo, escaleras, ratones, yo qué sé, te explican ahí cosas reales, pero, es verdad, es verdad, que ese es un mundo, que luego, no recordamos, cuando queremos hacerlo, cuando queremos hacerlo, ya de día, y de una manera obligada, y decir, qué fue lo que yo, qué poema, fue ese que esta mañana, se iluminó en mi cabeza, tampoco creo que sea inspiración, creo sencillamente, que estaba en tu cabeza, lo que pasa, es que no había encontrado, el momento de ser, hay gente que va conduciendo, yo, bueno, ya lo conduzco, pero cuando conducí, y de repente, me venía un verso, pero un verso tonto, un verso, yo qué sé, para qué, cómo, paraba el coche a la derecha, y lo escribía, no dejaba que pasar, ahora con el invento este, del móvil que tú hablas, y se graba, pues, bueno, pero no te da tiempo, a coger el móvil, lo que tienes que apartar, de cualquier manera. Qué hermosa es la poesía, y cuando te lo cuenta, también, como Elsa López, la verdad, que mujer, más sensible, y que da gusto, leer, y escuchar. Después de esta visita, al castillo de San Felipe, seguimos en esta ciudad, de Puerto de la Cruz, y otro de los lugares, emblemáticos, como referencia, a la cultura, es el instituto, de estudios hispánicos, de esta ciudad, donde el artista, Carlos Quintana, el viajero del Faro, expone una colección, de cuadros, de búsqueda, y silencio. La misma, está abierta, hasta el 29, del presente mes, de enero, con horarios, de 10 de la mañana, hasta las 13 y 30, de la tarde, de lunes, a viernes. El viajero del Faro, Carlos Quintana, trabaja, sorprendentemente, con materiales, que van encontrando, por las calles, por las playas, por los barrancos, por los poliportivos, y que llama, poderosamente, su atención, como la madera, metales oxidados, ramas secas, u objetos, que nadie quiere, y que recicla, con la intención, de darle, una nueva vida. Todo ello, lo puede ver, como hemos comentado, en el Instituto, de Estudios Hispánicos, de la Ciudad Turística, de Puerto de la Cruz. Gracias por ver el video. 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 Y ya está. Para decorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está.